hoy te vamos a contar que es de la vida de diego mario bonanote un enano habilidoso de un metro 61 que enamoro a más de uno con su gambeta y su pegada pasamos a contarte un poquito de su carrera historias de vida y grandes polémicas no te vayas el enano bonanote empezó a las inferiores en el club renato cesarini pero inmediatamente se fue a river donde estuvo siempre hasta el día del debut su debut lo hizo en aquel river de 2006 frente instituto reemplazando al gran pipita iguaín que ese día river ganó 3 a 1 en ese torneo solamente disputó ese partido pero la próxima temporada con pasarela a la cabeza daniel quería que diego sea titular y le dio confianza y mucho juego saben con quién comparaban a buenanote en ese momento buenanote se lo comparaba con leonel messi pasarela lo hizo disputar su primer superclásico y encima de titular y se deslumbró fue una de las figuras del partido su primer gol lo hace al poco tiempo frente a rosario central un 30 de septiembre se afianzó como titular indiscutido y se consagró campeón del torneo clausura 2008 marcando 11 goles entre ellos dos goles olimpos que le aseguraron el título y otros 7 que fueron fundamentales para conseguirlo muchos clubes de europa estaban interesados por él además del torneo clausura obtenido por diego buenanote y por river plate diego también tuvo otros logros personales que fue debutar en sudamericana y en libertadores y pudo meter dos goles arranca el año 2019 con un buenanote ya mucho más afianzado de titular y era figura en el equipo y antes de pasar a más queremos contar una perlita que contó buenanote después de irse de river con quien con el gran marcelo gallardo y la historia empieza así teníamos una jugada preparada entre marcelo nico sánchez y yo nico hizo señas de que no se haga la jugada al final no salió marcelo se quedó enojado y a la jugada siguiente se acerca y me zamarrea del cuello de la camiseta yo me quedé porque marcelo era un referente y estaba enojado entré al vestuario en el entretiempo y se me salían las lágrimas en el segundo tiempo meto un gol y el primero que me viene a abrazar es el muñeco yo lo esquivé porque había quedado enojado y abrazo otro que venía atrás después del partido vino y me dijo la próxima que me escribes en el gol te voy a arrancar la cabeza entre risas lo contaba y ahora empieza lo que para mí la arruinó completamente la carrera a diego bonanote entre 2008 y 2009 fueron sus mejores años futbolísticamente pero el 26 de diciembre 2009 fue cuando se derrumbó todo había ido a una discoteca con sus amigos el conductor era diego bonanote estaba volviendo a eso alrededor de las 6 de la mañana lluvia terrible no se veía nada yo creía que diego tenía unas copas encima después se comprobó que no manejaba su peugeot 307 y no sabemos cómo se incrustó contra un árbol sus tres amigos que iban con él se murieron los tres el único que quedó vivo y que tenía el cinturón puesto fue diego quien lo culparon de un triple crimen culposo estaba muy preocupado respecto de su situación judicial pero la justicia lo ha sobreseguido esto tiene que ver con la muerte de tres amigos cuando circulaba en su automóvil lo que dispuso la justicia es que no estaba alcoholizado ni conducía a gran velocidad en realidad la velocidad era prudente así se determinó de acuerdo con las pericias o sea la responsabilidad tiene que ver con el mal estado de la ruta y la copiosa lluvia si la verdad que bueno más allá de lo que tiene que ver con lo policial y con lo legal uno imagina como como futbolista y como es él como es diego este bueno será una gran noticia para él es algo que todavía lo sigue aquejando en su vida profesional en su vida social es una situación muy complicada la que tuvo que vivir repito fuera de lo que tiene que ver con estrictamente con lo legal y con la justicia que después de ese accidente ya nada volvió a ser lo mismo para diego en river cuando volvió jugó poco con capa como dt tenía sus diferencias y cuando asumió jj directamente lo apartaron del plantel según dice bonanote desconoce los motivos él intentó hablar con pasarela que fue quien lo hizo debutar en el fútbol y le dijo es decisión del entrenador bonanote miraba los partidos de su casa e incluso en el año 2011 cuando river le toca descender bonanote era parte del plantel por si alguien no lo sabía pero él no jugaba y dice tener todavía la espina de no haber podido jugar al equipo ni a sus compañeros ya que era el club que lo vio nacer y con el pollo viñolo y ruggeri él declaraba esto y todo a mí sin mis infantiles mis inferiores de la pensión que al colegio river hice amigos me críe en river y llegar a debutar salir campeón y después de todo eso e irme la de la forma que me tuve que ir sin jugar y como como hablábamos fuera de cámara un problema extra futbolístico que me apartaron del equipo entonces no no era la forma y más si me sigue era la forma y no no quería eso no quería eso y bueno así no teníamos relación nada más que eso se fue fue extraño si extraño pero nunca hubo una pelea una excepción y nada nunca hubo nada ahora vos digo no sentiste ni que te tocó descender porque no eras parte de ese proyecto y pollo como uno se hace el cargo y yo siempre si tengo algo que 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 me siento orgulloso de hacerme cargo de las cosas luego de ahí se va al málaga donde en líneas generales les fue mal tuvo alguna que otra ocasión buena como dándole una clasificación a octavos en copa del rey un gol al barcelona y otro en champions pero fue un paso sin pena ni gloria y es traspasado a otro equipo español a cual al granada que lo paga dos millones y medio de dólares firmando un contrato por cuatro años y medio debuta en un partido contra el real madrid pero terminó siendo un paso fugaz tras un nivel muy pero muy bajo el otro rumbo es el fútbol mexicano pero qué pasa otro paso fugaz la verdad después de river buenanote no encontraba el rumbo que entonces quiere volver al fútbol argentino teniendo ofertas de new de rosario central de huracán pero que elige se va a quilmes un equipo que recién ascendía y nadie entendió esa elección a ver pudiendo seguir a rosario a new donde se podía destacar un poco más elige quilmes y el único gol que metió con la camiseta del cervecero fue a river play y otro paso fugaz estuvo seis meses ahí y luego pasa a grecia sin rumbo alguno y qué pasa después de grecia yo creo que puede llegar a encontrar un poquito el rumbo y una de sus mejores versiones que fue muy parecida a la river play se fue al fútbol chileno a la universidad católica donde estuvo el 2016 hasta el 2022 ahí metió 26 goles en 138 partidos parecidos a los números en river play y se consagró campeón cuatro veces del torneo local chileno y tres veces de la supercopa obtuvo cuatro premios como mejor jugador en torneos diferentes en distintas ocasiones tras finalizar su ciclo tan exitoso en chile yo creo que aún mejor que en river ya que se consolidó como una ficha clave y siendo protagonista de los logros el día 5 de julio de este mismo año o sea que es de la vida de Diego Buenanotte bueno el 5 de julio universidad católica confirmó el traspaso de Buenanotte al esporte cristal de perú hasta la finalización de la temporada 2023 un Diego Buenanotte alejado del periodismo y de las redes pero que cuando habla dice me costó mucho resentarme en el fútbol desde que me fui de river hasta que llegué a chile prácticamente no existía por eso estoy tan agradecido con el club chileno que pasará con Buenanotte finalizado su contrato en Sporting Cristal colgará los botines un Diego Buenanotte que pintaba para crack de selección que fue opacado por su depresión debido al accidente que tuvo ya hace más de 12 años hoy casi ni se habla de él espero que les haya gustado el informe y que hayan aprendido un poquito más de lo que fue la vida y la carrera de Diego Buenanotte déjenme los comentarios qué historia les gustaría que traigamos les mando un saludo grande y muchas gracias por su buena onda luego de universidad católica firmaría con Sporting Cristal de Perú donde estuvo una temporada y le fue dentro de todo bien luego volvería al fútbol chileno primero unió en la calera y hoy día desde el verano 2024 se encuentra en el oígins que prácticamente Diego no juega Buenanotte dijo que le costó muchísimo volver a encontrarse dentro del fútbol después de su paso por river hoy casi ni se habla de él incluso cuando lo escuchas nombrar se te viene a la cabeza su paso por river después su trayectoria es muy poco conocida terrible decadencia en la carrera de Diego el accidente lo marginó leo sus comentarios y los invito a dejar un like para más contenido gracias por la buena onda